Así como lo ve nació, no puede caminar así nada más gateando. Llevamos al doctor cuando tenía un año, pero como ya no tenemos el dinero para las citas, ya no lo llevamos más. Ella nació aquí en casa, aquí nació con la partera. Nunca me dijeron si va a nacer así, cuando ya nació así, como estaba, no podía caminar. Como yo no fui en el doctor, así nada más, como en la partera aquí. María del Rosario anhela llevar una vida feliz como la de cualquier otra joven de su edad. Pero la vida le tenía una triste sorpresa. Ella sufre una extraña enfermedad desde el nacimiento. Sus pierdas no alcanzaron a desarrollarse. Hoy María del Rosario se traslada de un lugar a otro arrastrándose y con ayuda de sus manos. Una comunidad humilde con gigantescos árboles y difícil acceso es la misma que alberga la triste historia de María, que detrás de esa sonrisa resguarda tristeza, impotencia y dolor. Pero a pesar de tener enfrente un gran desafío ante la vida, ella lucha día a día haciendo lo que más le gusta, lavar ropa y barrer, sintiendo la satisfacción de poder ayudarle a mamá con los quehaceres del hogar, no dejando fuera ese sueño que nunca cumplió, poder ir a la escuela. Ya no lo llevo en la primaria porque es muy subida, no puede subir. Ella aquí aprendió con sus hermanitas. Sí, dice que le gusta estudiar y si yo pudiera caminar, yo voy a seguir estudiando. El día de hoy los transporto hasta una incóndita y triste comunidad donde les presento a María del Rosario. Hoy les comparto su triste historia. Ella desde muy pequeña ha sufrido de un problema genético que lo hace arrastrarse de un lugar a otro. En este momento vemos que está lavando ropa. Una de las cosas que más le gusta hacer nos comenta tanto ella como su mamá. Además de barrer. Platicando con ella nos dice que ella anhela una cama nueva. Amigos, si ustedes tienen la posibilidad de apoyarla, aquí dejamos el número de teléfono. Mientras tanto vamos a conocer un poco más de la triste historia de María del Rosario. Yo soy Jaime Toral, comenzamos. Su papá salió, se fue, ya no regresó. Dice que anda a trabajar, pero ya no regresó, ya tiene, va a ser ahora ya cuatro años. Pues salía de contrato para Sinaloa y más después ya no supe nada. Si ella de ruedas no puede usar porque aquí es cerro y le gusta feo, no puede caminar. Cuéntame, ¿qué es lo que haces aquí en tu casa todo el día? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Lavar. ¿Te gusta lavar ropa? Sí. ¿Qué más te gusta hacer? Barrer. ¿En qué te gustaría que te apoyáramos? ¿Qué regalo te gustaría que te trajéramos? La cama. ¿Una cama? Sí. Pues él quería, dice que teníamos colchón, pero ya no sirve, ya no sirve, ya están viejos. Me gustaría que me podrías apoyar con una cama. Oye, ¿y si tú pudieras caminar normalmente como cualquier otra persona, ¿qué es lo que harías? ¿Qué te gustaría hacer? Ir a la milpa. Ir a la milpa. Sí. ¿Y qué harías en la milpa? Que limpiar. ¿Cortar elote? Sí. ¿Y sembrar? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta comer? Los viejos, sí. Oiga, ¿y cómo le hacen ustedes para comprar alimentos, ya que usted no cuenta con el apoyo de su esposo? Pues ahorita nos han apoyado un poco, los discapacitados, pues eso es lo que ocupamos, para comprar lo que necesito, pero no alcanza. ¿Ella recibe apoyo del gobierno federal? Sí, ella sí. Ahora poco que entró este, que llegó su apoyo. También voy a la milpa, hacemos los milpan, que poquito lo que podamos, pero sí, siembro maíz, frijol. Pues aceite, azúcar, es el que más se ocupa, jabón. Amigos, el día de hoy les comparto una historia más, la historia de Doña Donaciana y de María del Rosario. Ella sufre un problema genético, desde pequeña empezó a mostrar problemas al no poder desarrollar sus piernas. Y hoy es una jovencita, vive al lado de su mamá. Doña Donaciana no tiene, desgraciadamente, el apoyo de su esposo, ya que nos comenta que él se fue a trabajar y jamás volvió. El día de hoy estamos compartiendo su historia con la intención de que alguno de ustedes, si tiene la posibilidad de apoyarlos, lo haga. María del Rosario anhela una cama nueva. Y bueno, trataremos de volverlo más pronto para cumplirle ese sueño, que ella estrene su cama nueva. María del Rosario enfrenta todo un desafío de la vida. Aquí, en su comunidad, prácticamente se arrastra para trasladarse de un lugar a otro. Pues donde quiera que vaya, yo lo llevaba cargando hasta los cinco años, todavía lo alzaba, pero ahorita que ya creció, pues ahorita ya no lo puedo sacar, a pasear. Nada más está aquí en la casa. Quiere salir, pero ahorita no se puede. Así sale aquí gateando, así nada más con la mano. Nada más donde llega, ahí se queda sentada. Esta es la escoba que ha diseñado María del Rosario para barrer aquí en su casa. Al mismo tiempo, apoyar a su mamá con los quehaceres del hogar. Así es como ella ve pasar las horas haciendo una de las cosas que más le gustan, barrer. Me gustaría que apoyaran a mi hermana, porque ella no puede caminar. Ella es mi hija María del Rosario. También quiere caminar, dice, yo voy camino, yo quiero ir también a pasear, a traer agua. Dice, también quiere ir, quiere ir al pozo, quiere ver la milpa, dice, ¿dónde vamos? Vamos. A ella le gusta estudiar, dice que quería ir, pero ya no lo llevé. Sí, dice que le gusta estudiar, dice, yo pudiera caminar, yo voy a seguir estudiando. Ella aquí aprendió con sus hermanitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!